La muestra itinerante Encuentro con Belgrano estará mañana jueves y el viernes en la Escuela General José de San Martín, aprovechando el paso de padres y madres que asistirán durante esos días a retirar los módulos alimentarios de PAICOR. De esta manera, la Asociación Belgraniana de Villa General Belgrano continúa acercando la obra del artista local Héctor Dexamar a instituciones y comercios donde cotidianamente existe la circulación de vecinos en el marco de las normas de bioseguridad.